Buenas noches, toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, canal 53. Yo soy Tony Rodríguez, orgullosamente formando parte de esta gran familia. Ahora que está de moda el lenguaje smart, a propósito del smartphone, del smart TV, del smartwatch, de las smart cities, todo es inteligente, pero inteligente es lo que se organiza, lo que se planifica, lo que se dispone armónicamente para que un ser humano, un cuerpo social, puedan acceder oportunamente, eficiente y eficazmente a un servicio, a una forma de vida, un bienestar, estar bien, bienestar. Bueno, pues la ley de ordenamiento territorial nos invita a ser un país y un pueblo inteligente. Que la gente viva donde tiene que vivir, que las industrias estén donde tienen que estar, que las minas sean explotadas donde sea conveniente y que el bosque sea preservado donde sea necesario preservarlo. Y que el río y su cuenca puedan tener actividad y beneficiar a la gente ahora que estamos en crisis de agua. De eso vamos a hablar más adelante. Pero yo quiero hablarles de una acción que está llevando a cabo el gobierno dominicano a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En la línea noroeste, el gobierno está ubicando estudiantes, bachilleres, que quieran estudiar con becas, profesiones específicas. ¿Esto por qué y para qué? Porque lo que se busca es hacer un desarrollo oportuno, eficaz, en zonas determinadas. Por ejemplo, en el noroeste se está impulsando ahora el desarrollo de Montecristi, de toda esa subregión, a través del puerto de exportación de Manzanillo. Se está haciendo una gran inversión ahí para impulsar tanto las importaciones, la recepción de mercancías que llegan del extranjero y la plataforma turística que le va a dar oportunidad de desarrollo a Montecristi, a Santiago Rodríguez, a Dajabón, a la provincia de Valverde y, ¿por qué no?, a Haití. Si en la frontera dominicana se desarrolla, de algún modo Haití obtendrá beneficios. El hecho es que la gente no está estudiando lo que debería estudiar. Usted quiere ser abogado. Este es un país que hay suficientes abogados, por no decir que hay 30 o 40 mil abogados de más. Es más, este es un país que hay suficientes médicos, pero los médicos tienen el complejo de que todos quieren estar en los grandes hospitales, en las grandes ciudades y quizás aparezca un pueblo que otro por ahí que no tenga médicos suficientes. Y además, este es un país de fuga, de cerebros, de sangre, de juventud, porque la gente busca oportunidades donde mejor le pagan, donde mejor puede ser. Y eso pasa en todas partes y eso pasa en todas las épocas. En Europa hay una fuga de cerebros para China y para Dubái. Eso no lo dicen los grandes. En Europa, entiéndase Francia, España, Gran Bretaña, hay mucha gente que está emigrando hacia Asia, hacia Medio Oriente, donde hay mejores salarios, donde hay mejor valoración de lo que es el capital humano. Bueno, pues Estados Unidos no escapa a esto también. Y en todas partes hay pobreza, porque hay países ricos y pueblos pobres. El porcentaje de pobres que viven en Estados Unidos, eso no se publica. Pero vaya usted a la quinta avenida y visite la Catedral de San Patricio para que usted vea a mendigos en la escalinata. O pasee usted por cualquiera de las calles del Bronx o de Manhattan para que usted vea gente durmiendo en la calle. Pero eso pasa en Buenos Aires, eso pasa en París, eso pasa en Londres, en cualquier capital. El hecho es que hay ricos y hay pobres. Hay países y hay pueblos. Y en el caso nuestro, señores, nosotros tenemos una matrícula de más de 400.000 estudiantes universitarios. Y ahora mismo preparándose en las escuelas preuniversitarias hay cerca de 3 millones de estudiantes. Este es un pueblo que estudia. Tenemos una disponibilidad de más de 20.000 infraestructuras escolares, 54 universidades. Pero no se enseña lo que se tiene que enseñar ni cómo se tiene que enseñar, porque vamos al cuestionamiento. Hay gente que dice, no, que los profesores no están tan capacitados. Vamos a comenzar por la cabeza, el sistema. Vamos a comenzar por los dueños del negocio, en el caso privado. O sea, ¿cuál es su prioridad? ¿Hacer dinero o formar profesionales y técnicos? Por eso siempre hay que felicitar al Infotec por esa extraordinaria vocación de hacer las cosas bien. Pero el Infotec no está en todos lados. A propósito, el gobierno debería fomentar unidades de Infotec en las provincias del noroeste. El presidente estuvo esta semana en Montecristi. Hubo coros de reelección. Ahí estuvo el director de Norte, que estaba inaugurando unas redes eléctricas por allá y encabezó el coro de la reelección. Cuatro más, cuatro más. Pero ese no es el tema. El tema es que están buscando en la línea noroeste bachilleres que quieran estudiar carreras técnicas y carreras profesionales que sean acordes con el prototipo de desarrollo que llevan las comunidades. Porque si hablamos del este profundo, si hablamos de Bávaro, Punta Cana, hasta Verón, Miches, el turismo es la principal actividad en la zona. Entonces, eso es el área de concentración en que se deben formar a los estudiantes, a los profesionales, a los técnicos. Si vamos a la zona de Cotuí, la actividad minera es la actividad más importante. Entonces, hay que formar en minería. Si nos vamos a Constanza o a Jarabacoa, allí el turismo, la agricultura exótica tiene también bastante arraigo. Tenemos zonas que producen arroz, que producen plátanos. Tenemos zonas donde hay que preservar el ambiente. El río, el bosque. Y necesitamos profesionales y técnicos en todas las áreas. Sin embargo, si no nos manejamos de una manera comprensiva e inteligente, no vamos a avanzar ni como país ni como pueblo. Tanta gente estudiando carreras equivocadas, algunos que no tienen la vocación para la carrera que han elegido. Y es porque las mismas universidades inducen a que solo estas tenemos disponibles. No, eso no es así. Hay que ver cuál es la prioridad del desarrollo dominicano. Hay que ver cuál es la vocación que tiene cada zona. Hay que conjugar la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay que conjugar la Ley de Ordenamiento Territorial. Y hay que ver hacia dónde se encamina la inversión tanto pública como privada en las áreas de la producción para saber hacia dónde deben encaminarse los profesionales y cuáles carreras deben elegir nuestros jóvenes estudiantes. Y lo dejo hasta ahí. Esta semana se comenzó a hablar de sequía en el país, de los bajos niveles de las presas, de los reservorios de agua que tenemos en la isla y que alimentan los acueductos. El caso de Santiago que se alimenta de la presa de las dos gargantas, como yo he bautizado, a la presa de Tavera abajo, que se unen por debajo a través de un túnel. Y está bastante bajo el nivel de la presa. Eso lo está diciendo el INDRI, lo está ratificando en Santiago Corazán. Y esto comienza a ser visto con preocupación por las autoridades. Y conecta el vicio, la actividad desmedida de derrochar el agua. Señores, el agua es del planeta. Y el agua es un recurso que se agota porque estamos impulsando la filtración de la capa de ozono, estamos viendo la disminución del régimen de lluvias, estamos viendo la desaparición de los principales caudales en todas partes. Y la República Dominicana no escapa de este tipo de crisis. Y cada lugar tiene que hacer lo que tiene que hacer. En el caso nuestro, hay que volver a sembrar agua. Sembrar agua es sembrar bosque. Sembrar agua es evitar destruir nuestras cuencas. Es evitar las ocupaciones de zonas que son riberas de los ríos, de los arroyos. Porque lo que estamos viendo es que los cordones de miseria que se construyen en alrededor de las ciudades, fruto de la pobreza del campo y fruto de la irresponsabilidad de los gobiernos, porque cómo es que han dejado meter tanta gente ahí que después llenan esto de basura y contaminación y todo va a atragantar el río. Pero el tema es el agua y la sequía. Corazán, su director ejecutivo, el ingeniero Andrés Burgos, explica qué es lo que se va a hacer para evitar el derroche, el consumo desmedido de agua potable. Esta rueda de prensa para anunciar una serie de medidas que vamos a implementar a raíz de la sequía que nos azota. En el día de ayer vimos que hay una vaguada que está en estacionarias en el país. Ayer teníamos 315.65 el nivel de la presa de Tabera y hoy se mantiene igual. O sea, diariamente estábamos descendiendo unos 10 a 15 centímetros. Sin embargo, como resultado de la lluvia, que no son suficientes para llenar el embalse, por lo menos no bajó los 15 centímetros o 10 centímetros que estaba bajando diariamente, lo que indica que la sequía todavía se mantiene y por eso estamos anunciando, vamos a anunciar en el día de hoy, una serie de medidas para hacerle frente porque según la Oficina Nacional de Meteorología no prevé lluvia en un largo periodo y las aguas que tenemos de reserva no son suficientes. Como consecuencia de la sequía, podríamos decir que hemos estado disminuyendo en la calcación de agua tanto en el sistema de pozos que mantenemos en toda la parte norte de la ciudad a un nivel que la capacidad instalada de esos pozos está en unos 127.5 litros por segundo. La capacidad de esos 11 pozos que tenemos en la parte norte de la ciudad, dos de ellos están en averías como consecuencia de que equipos se han estado dañando dado la disminución del caudal que está fluyendo en el subsuelo. Ahora estamos tactando solamente 85 litros por segundo, lo que indica que tenemos una merma considerable de 127.85, estamos hablando de 40 litros por segundo que han disminuido en la calcación para distribuir en toda la parte norte de la ciudad el sistema de pozos que va desde Jacagua hasta Tamboril, vamos a decir que llega, aunque en Tamboril todavía no estamos operando pozos nuestros hasta este momento. En los sistemas que alimenta del sistema de bajo tavera, ya vimos en estos días que nos desconectamos de la compuerta 316, estamos en la compuerta 309 y entonces, dada la disminución del caudal que tenemos o del embalse de la presa de tavera. El río Yaque del Norte, que tiene un caudal normalmente de 18 a 20 metros cúbicos por segundo, que en este momento está en unos 14 metros cúbicos por segundo, lo que indica que el nivel de captación en los diferentes sistemas de acueductos que tenemos en Santiago, estamos disminuyendo en la captación y en el suministro de aguas potables a la población. Por eso, estas medidas que vamos a anunciar en este momento. Y en la varela, vamos a aumentar la flotilla de camiones que distribuyen agua en la ciudad. Tenemos una flotilla de la institución, estamos procediendo a aumentarla significativamente para que llegues a los sitios que puedan sufrir como consecuencia de la sequía que tenemos. Vamos a aumentar el control de los lavaderos clandestinos, vamos a ser más drásticos, estamos anunciando que el lavadero nuestro en la institución, si ven los vehículos de la institución sucios, vamos a decir, sin lavar, es consecuencia de que dimos instrucciones de que no vamos a lavar los vehículos. Como una medida, dar el ejemplo a la población de que el agua que tenemos es limitada y como es limitada, tenemos que ahorrarla y usarla en lo estrictamente necesario. Porque si de continuar el agravamiento, de continuar la sequía, podría movernos con graves consecuencias. No solamente en Santiago, estamos hablando del país y muchas islas del Caribe. Es decir que tenemos que tomar medidas, es muy lamentable para nosotros, pero tenemos que tomar como institución rectora del agua potable en esta provincia, a igual que el Napa, que está también presente en esta rueda de prensa, pero somos instituciones hermanas. Que trabajamos de la mano para satisfacer la demanda de agua potable de la población. Bueno, es difícil que usted esté solo, una mujer sola, en una casa, hora de la madrugada, y de repente por una ventana entra un desconocido y ella despierta en pánico, el hombre le va encima, la ataca con un puñal, ella lo enfrenta, lo desarma, lo muerde, le tira con el cuchillo y el hombre escapa por la misma ventana. Esto ocurrió en el ensanche en Mella 1 de Santiago Oeste. La víctima narra su historia. La persona que entró, explícame qué fue lo que te pasó. Yo estaba acostada en eso de las 4, a las 4 y media de la mañana, y cuando yo veo, cuando yo me levanto, que escucho eso, salgo a la cocina y veo, ese tipo digo, auxilio, me van a violar. Cuando yo grité que me iban a violar, el tipo agarró un cuchillo y me dijo, cállate, cállate, y yo empecé a forcejar, ahí llegamos a la habitación forcejando, y yo mordiéndole un dedo, que hasta me tiró a la cama, pero no pudo, yo mordiéndole el dedo. Me llevó al baño también, volvimos forcejando, y en la puerta de la cocina y la habitación, yo traté de quitar el cuchillo, ese diente se me fue, porque nunca lo suelte, nunca le suelte ese dedo, hasta que no me suelto el cuchillo, entonces ahí yo empecé a tirarle puñalas, yo no sé si lo corté, pero no estoy segura que lo corté, tirándole puñalas, y auxilio, un ladrón, auxilio, me van a violar, pero pude salir, los vecinos llegaron, pero él se fue. ¿El lugar dónde fue? En el Mella 1, la torre. ¿A qué hora fue eso? De 4 a 4 y media. ¿El nombre tuyo cuál es? Alicia Toribio Díaz. ¿Y tú crees que el objetivo de esa persona era violarte o robarte? No te sé decir, porque es la primera vez que veo a esa persona. ¿Tú estabas sola en ese momento? Sí. ¿Y de qué fue maestro? ¿De qué fue maestro? Ella abrió una ventana. ¿Rompió una ventana? La ventana no tiene protector, pero no te puedo decir cómo la abrió, porque ella entró por esa ventana trasera. Ok. ¿Y los vecinos no escucharon nada? Los vecinos no escucharon, pero cuando los vecinos llegaron, ya se había ido, porque yo salí para afuera. Ahí yo abrí la puerta y vos, si, ahí los vecinos iban ya. ¿Eso estaba oscuro? Sí, oscuro. ¿Oscuro estaba? ¿Tú no lograste ver el hijo de esa persona? Sí, yo lo veo, lo conozco. ¿Cómo era esa persona, más o menos? ¿Cómo era? Era flaquito, altico, y tenía cabello arriba, así, aquí no. ¿La edad, más o menos, joven o mayor? Era joven, pero no le sé decir la edad. Mayormente cuando yo volví, después con los vecinos que tenía miedo, le dije, dejó ahí una chancleta, una gorra. ¿Eso lo dejó él? Sí. ¿Esa chancleta y esa gorra la dejó? Sí. Ok. ¿Pero qué te decía en ese momento? ¿Qué era lo que quería? Él lo único que me dijo, cállate, que si no te voy a matar, porque yo empecé a gritar. Yo si gritaba auxilio, me van a violar, porque yo vi el teléfono en la cama, y yo dije, no le echo mano al teléfono. Lo que traté de salir, cuando yo le quité el cuchillo, traté de salir, pero después cuando yo volví, entre la habitación, y encuentré el teléfono en el piso. Ok, o sea, el objetivo no era robar, sino violarte, ¿tú crees? Eso pienso yo. ¿Y no logró hacerte daño ni nada de eso? No, lo único que pudo hacerme fue esa mordida por ahí. ¿Eso fue el que te me dio? Ajá. Batallando, yo quitándole el cuchillo, y eso ahí. ¿Y el cuchillo logró quitar eso? Sí. Ok. En ese momento, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Qué sentiste tú en ese momento? No, en ese momento, yo lo que traté de defenderme, como yo pude, cuando yo le quité el cuchillo, yo le tiraba puñalas para ver si podía salir de la casa, y eso, mi objetivo era abrir la puerta y salir, por eso, porque yo le tiraba puñalas, ok. Pero, oye, yo no sé si lo llegué a cortar, lo que sé es que sí, que era fue la ventana que se fue, estaba sucia de sangre. ¿En qué lugar de allá, de Mella 1 fue? La Torre. ¿En la Torre le llaman? Sí. Repite mi nombre tuyo. Alicia Toribio Díaz. Está bien, Alicia, muchas gracias. Está bien. Vete con Dios. Gracias. 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 Gracias.